De poquito a poco puedo ver tu rostro con un telescopio desde mi balcón El brillo de tus ojos junto al de tu boca forma la más bella constelación Mantengo el eco de tu voz en modo repetición en un caracol que me encontré Tengo tortolitos en acción ensayando esta canción pa' cantársela solito a usted Me pones loco, co-co-co-co cuando te toco, co-co-co Me ves sin foco, co-co-co-co viendo tus fotos Me pones loco, co-co-co-co cuando te toco, co-co-co Me ves sin foco, co-co-co-co viendo tus fotos Esta demencia por tu amor vive conmigo La camisa fuerza con los tenis me combino Voy a hacer caso a lo que me dice Cupido Que te proteja siempre aunque no estés conmigo Toma mi mano, dame la tuya, mueve los pies Esas cinturas ni malas horas la quiero ver Se te nota que te gusto, no me lo rieguen Hasta tuyo todo es happiness, the reason for my craziness Me pones loco, co-co-co-co-co cuando te toco, co-co-co-co Me ves sin foco, co-co-co-co viendo tus fotos Me pones loco, co, co, co Cuando te toco, co, co, co Me dices loco, co, co, co Piendo tus fotos Uy, llegaron los que hacían falta Hey, yo, boy Hey, really Pa' que te duela Esta demencia por tu amor vive conmigo La camisa fuerza con los tenis me combino Voy a hacer caso a lo que me dice Cupido Que te proteja siempre aunque no estés conmigo Toma mi mano, dame la tuya y mueve los pies Esa cintura arriba en las olas la quiero ver Si te nota que te gusto no me lo niegues No tuyo, todo es rápido, todo es rápido, todo es rápido Mi única intención es verte feliz Si te agarras pa' no soltarte La locura que hay dentro de ti Quiero que te agarras pa' no soltarte Quiero que te agarras pa' no soltarte Me pones loco, co, 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 co Cuando te toco, co, co, co Me desfoco, co, co, co Viendo tus fotos Me pones loco, co, 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 co Cuando te toco, co, 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 co Me desfoco, co, 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 co Viendo tus fotos Me pones loco, co, 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 co Cuando te toco, co, co, co